en este caso al comisario Mario Celis, que es jefe departamental de la Policía de Diamante. Celis, le agradecemos muchísimo esta comunicación. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen día, señor Fernández. Bien, Celis, ¿qué nos puede decir del siniestro? Nosotros de alguna manera recién hacíamos una reseña de lo que, bueno, se conoce en los medios, pero ¿qué saben ustedes a esta altura de lo que pudo haber pasado? Bueno, lamentablemente el día viernes, minutos después de las 20, fuimos anoticiados de este lamentable siniestro ocurrido allí a pocos metros del acceso a General Ramírez sobre la Ruta Nacional 12, donde se produjo el vuelco de un automóvil Volkswagen Golf, donde se desplazaba una familia, que lamentablemente falleció así, un pequeño hijito de tan solo 5 años, y sufrieron lesiones de importante consideración. El papá, un señor de 29 años, y su mamá, una señora de 25 años, que permanece internada, con graves lesiones en la clínica Parque, en la ciudad de Trespo, y que nos tiene muy preocupados, por supuesto, su evolución. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué condiciones meteorológicas había el viernes a esa hora, en ese lugar, y cuáles son las condiciones allí de la ruta, si hay algo que pudiera haber ocasionado desde ese punto de vista este vuelco? Yo me constituí en el lugar, las condiciones eran normales, naturales, propios, de la hora, como yo les decía anteriormente, minutos después de las 20, y respecto del estado de la ruta, no observé una circunstancia anormal. ¿Hay algún otro elemento que permita dudar del estado, por ejemplo, del conductor del vehículo antes del vuelco? Todo forma parte de las pericias que están dentro del proceso investigativo. ¿Usted qué considera sobre este pedido de colaboración que hace la familia, o sea, precisamente de quienes resultaron heridos y fallecidos, obviamente, en este siniestro, sobre la supuesta presencia de una camioneta Toyota Hilux, que habría hecho una maniobra, aparentemente? ¿Alguien divisó la presencia de esa camioneta? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Bien, todo el peritaje accidentológico que se está realizando, que estamos a la espera de los resultados, junto con las tareas investigativas, forman parte de la reserva que tenemos investigando en este caso. Y sobre las publicaciones que ha realizado la familia, las comprendo totalmente y acompaño el dolor de ellos, por supuesto. Pero, digamos, ¿existe la posibilidad de que este vuelco haya sido precedido por alguna mala maniobra de otro vehículo? Está dentro de las posibilidades que evalúan los investigadores. Según lo que decía la crónica que dábamos a conocer recién, una persona que es la que da aviso a la policía, en este sentido, es la persona que habría divisado a la camioneta. No sé si es alguien, si es la misma persona que iba conduciendo el vehículo o si es otra persona que llegó inmediatamente después del siniestro. Son testigos que han aportado su testimonio sobre la secuencia del siniestro. No podemos saber si ese otro vehículo, que podría ser esa camioneta Toyota Hilux u otro vehículo, alguien paró, alguien por lo menos intentó ayudar y después se dio a la fuga o directamente no paró en ningún momento. ¿Sabemos algo? ¿Podemos decir algo de eso? Fue más parte de la reserva investigativa. Bien. Comisario, ¿algo más que nos pueda agregar para conocer más datos de esto que ha ocurrido? No, solamente aprovechar la importancia de Canal 9 para recomendar el uso y el mantenimiento de las normas de tránsito, del cuidado, del respeto, mantener la responsabilidad de los conductores, sobre todas las medidas de seguridad y las normas de tránsito para evitar estos sucesos lamentables. Por último, un elemento, un dato que no le pregunté, pero que puede ser muy importante, digamos. ¿Se puede determinar o se ha podido determinar a qué velocidad conducía el conductor que lamentablemente forma parte de esta familia que resultó herida y con un nene fallecido? Forma parte de los informes periciales. No nos puede adelantar nada en ese sentido. No aún. Bien. Bueno, comisario Mario Celis, jefe departamental Diamante, gracias por, bueno, aunque sean los pocos datos que nos ha podido brindar, sirve, y lo otro lo entendemos, son parte de la investigación, obviamente, de este hecho tan tremendo ocurrido el viernes por la noche. Muchísimas gracias. Ciertamente. Muchas gracias a ustedes por haber tomado comunicación. Bien. Buen día. Hasta luego. Buen día. Adiós. Información de último momento, aquí en nuestra edición de Nueve Noticias. Aldea Brasilera, un herido tras la explosión de un cilindro de gas en una fábrica de la Ruta 11. Explotó un cilindro de gas en una fábrica en Ruta 11 y al menos un trabajador resultó herido y fue trasladado a Paraná. Allí estamos viendo una imagen y la información que dice las dotaciones de bomberos voluntarios, policiales y sanitarios de Aldea Brasilera han concurrido con premura esta mañana hasta un establecimiento industrial ubicado en la Ruta 11, donde momentos antes había ocurrido una explosión. Fuentes oficiales indicaron que se habría producido una explosión de un cilindro de gas, lo que causó heridas en un empleado de 44 años quien fue derivado al Hospital San Martín de Paraná. La información también indica que presentaba lesiones de diferente consideración. Así se anticipó a instancias de la derivación médica del operario. También se generaron daños en las instalaciones, obviamente, para...